Catedral de Chartres. Laberinto de geometría sagrada o de un kitsch inefable. El 16 de agosto de 1944, la séptima división acorazada de Estados Unidos abrió fuego contra la Catedral de Notre-Dame en Chartres. Se cuenta que había francotiradores alemanes escondidos en las torres oeste y tropas en el interior del edificio. La orden era destruir el edificio medieval. Inmediatamente antes de que se llevase a cabo, el coronel Wellborn Barton Griffith Jr. de Texas entró en la Catedral a la carrera junto a un soldado. No encontraron soldados enemigos en el interior del edificio y Griffith hizo sonar las campanas de la Catedral como señal para que sus compañeros no disparasen. Fue cuestión de minutos. Una de las mayores obras de la arquitectura medieval se había salvado, aunque Griffith, premiado con la cruz al servicio distinguido de Estados Unidos y con varios honores por parte de Francia, murió por fuego alemán aquel mismo día. Huelga decir que los alemanes también podrían haber acabado con Chartres. Los propios franceses intentaron destruirla en la revolución de 1789. Después, Chartres pareció que estaba en manos seguras y entonces, en el 2009, el departamento de Monument Historique del Ministerio de Cultura francés aprobó una reforma exageradamente cara de la Catedral, que a ojos de numerosos críticos y visitantes ha sido un sensacional desastre. Sensacional es el mot juste, la palabra adecuada. Los maravillosos muros de un gris profundo envejecidos durante siglos se pintaron y se doraron con colores vivos y estridentes, blanco, crema, amarillo chillón y marmolado. Donde la colección incomparable de vidrieras medievales de la Catedral salpicaba de luz sagrada la nave gloriosamente sombría, los transeptos del presbiterio y del deambulatorio hoy parecen totalmente mediocres debido al brillo estridente de los muros. Para Adrián Goetz, de Le Figaro, el nuevo efecto de las vidrieras en las paredes pintadas es como ver una película en un cine en el que no apagan las luces. Martin Filler, crítico estadounidense, comparó en el New York Review of Books la remodelación digna de un programa televisivo de cambio de imagen de Chartres con una sala de velatorios de Little Italy. Frédéric Didier, el arquitecto encargado de la reforma y su equipo afirman que restauraron la decoración original del siglo XIII. Sin embargo, como Filler observó, es una tarea tan insensata como añadir una cabeza a la victoria alada de Samotracia o brazos a la Venus de Milo. Hoy es imposible recrear el aspecto y el ambiente o el espíritu de la Catedral tal como era en el siglo XIII. Lo que hacía tan especial a Chartres era que se había conservado íntegra a pesar de los revolucionarios franceses y los soldados alemanes y estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Un todo sublime que se construyó en muy poco tiempo, entre 1194 y 1230 casi en su totalidad, y que hasta el 2009 maduró y envejeció con más sutileza que los mejores vinos franceses. La combinación de su geometría sagrada, sus piedras antiguas salpicadas de la evocadora luz de colores y la sensación de intensa espiritualidad que la hacían tan especial, se ha perdido para siempre. Parece increíble que el Ministerio de Cultura no haya enviado la reliquia más famosa de la la Catedral, el manto de la Virgen María, a la lavandería para que la limpien o que no haya convertido su cautivador laberinto trazado en el suelo en un parque temático. Desde finales del siglo XX, los centros comerciales son las catedrales de la época moderna. Los parques temáticos, los centros deportivos y las terminales de aeropuerto son sus iglesias y capillas. Todo debe estar reluciente e iluminado al máximo, ser antiséptico, un canto a la ordinariez y sobre todo sin alma. Chartres se ha reformado a esa imagen y semejanza para convertirse en un parque religioso aprobado y financiado por el gobierno y en atracción turística, así como en credo de una causa perdida, el de la pátina y el ambiente histórico. Es un insulto para el edificio, pero también para la memoria del coronel Wellborn Barton Gifford Jr. y para el espíritu de todos los que han rezado o simplemente se han dejado llevar por la contemplación en este lugar durante tantos siglos. Uno de los grandes placeres de los edificios antiguos es justo su antigüedad. Y no hablamos sólo de la edad de sus piedras o su madera, sino de la pátina, la prueba de que los muros de la catedral han estado iluminados durante siglos por cerillas y velas. El brillo de las piedras, a causa de las innumerables manos que las han tocado, de los cuerpos que las han rozado. Escalones y baldosas desgastados, frescos descoloridos, la oscuridad visible. Todo eso se pierde para siempre cuando los restauradores que creen que saben más que la historia convierten lugares venerables de oración en parques que mueven dinero con el turismo.